what's up calientes el día de hoy como ven atrás todos están pausados el día de hoy estamos haciendo pausa challenge extremo aquí tengo el controlcito la persona que tenga el control sito podrá controlar quién se mueve y quién no amigos así que pues bueno ya se los quito ahí está ahí está se pueden mover ya se pueden mover todos bueno aquí está la magia con este control hoy nos vamos a una aventura como pueden ver aquí la van la tenemos aquí atrás hoy nos vamos a ir unas cabañitas a disfrutar por ahí y lo que vamos en el camino lo que de toda esta aventura el pausa challenge va a haber castigo para que no siga el pausa challenge entonces tienen que seguir esto sí 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 vamos a ver qué va a pasar castigo entonces tienen que bueno amigos acompañen la aventura de hoy el día de hoy comenzado con este paso de challenge y sígueme buenos que pausa sus mamadas esto fue una proba está en lo que se viene Bueno amigos, pues creo que aquí está uno bueno para hacer, vean nomás. ¡Ey! ¡Pausa! ¡No mames! ¡No mames! ¡Llévense al lado! ¡Llévense al lado! ¡No mames! ¡Agarrete! ¡Ya te muevas, perro! ¡Ya te muevas! ¡Pausa, chalens! Ya, despausa, pues despausa. Ya, ya, está bien, pues. Te vamos a perdonar la vida. ¿Sabes qué mejor? Métela acá abajo. Pues lo voy a pasar el poder del pausa, chalens, bro. Amigos, yo me voy en otra camioneta porque aquí ya está lleno. A ver nomás cómo va aquí el asunto. ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! Ahí está. Ya necesito toda falda, toda falda rochao. No sobre abusen del poder del pausa, chalens, bros. No nomás puede ser un nuevo el dueño. Lo pueden ir girando, ¿no? No nomás se podere uno. Puedes poner a pausa a él y que le plantas un beso, güey. Sí, güey. ¿Qué cagas? ¿Qué cagas? Te va a ir peor, güey. Eso es castigo, ¿no? Dale pinche roro, güey. Despacito, güey. No hay prisa. No te quieres ir a mi... Como voy en la camioneta, güey. No le bajes menos de 200. Con cuidado, la cosa es calmada. ¿Cómo harás la gasolina? Medio tanque. Ah, un poquito, nos vamos juntos y ahí paramos en el primero para checar. Dale pinche pillo, güey. Dale, güey. Ahí estamos. Nos vemos, güey. Dale, bueno, chavo. Bueno, amigos, lo van si van por dónde me voy a ir yo. Pues en esta camioneta yo me voy a ir por dos razones. Una, ya no hay espacio de allá. Dos, la seguridad, ya que llevamos al pequeño liar. Aquí está el asiento. Pues la camioneta es más segura para viajar. Así que vamos, dale. Pero igual los muchachos por allá van a estar grabando el pausa challenge. Pues hemos hecho una paradita por aquí. Otra vez que había hecho una parada se miraba más verde. Ahorita como que no ha llovido últimamente. Se miraba un poquito seco. Antes se miraba más chido ahí el fondeo. Pero pues bueno, vamos aquí a la paradita. Vamos a agarrar algo para más en la noche. Llegarnos un, no sé, un vinito, un poquito, algo a gusto. A ver cómo van por acá los muchachos. El viaje no está tan largo, güey. Está el viaje a gusto. Ya nomás. Qué relax. Estirándonos. Sí. ¿El take aquí en Macawama ya? ¿Todo bien, Terry? ¿Por qué te digo tan serio, güey? Ah, estaba viendo acá mi esposa. ¿Te gustó el chúpale? No, chúpale cuál, güey. Vas a ver. Tengo que vengar. Pues bueno, amigos. Antes de continuar con el video, vean nada más. 500 pesitos que tú puedes usar para entrar al grupo de las inversiones. ¿Qué esperan, mis bros? Con 500 pesitos que son 25 dólares puedes entrar. A todos se les va a regalar su acción gratis. Clic en la descripción. Ahí va a estar el link directo para que vayas. Nos comunicamos por Telegram para que empieces a invertir en tus empresas favoritas, mis bros. Sea un accionista, multiplica tu dinero. Link en la descripción. Continuamos. ¿Quién trae el poder? El Tortas. El Tortas. No mames. Ah, ya lo perdió. ¿Cómo? Ah, ok, ok. ¿Quién trae el poder del control? El Tortas. Dije el Tortas que todo tienes. No mames, yo venía manejando. No pierdan ese poder, mis bros. O sea, que también es castigo para que lo pierda. Búscalo bien, güey, eh. No mames. Ahí está, ahí está. Ah, a ver. Aquí se la podemos aplicar ahorita. Aquí podemos aplicársela ahorita porque, pues bueno. Vamos a hacer una. A ver, está en el baño. Arely. Ah, ¿sabes qué? Vas, le pones pausa y ya se arranca, güey. No se debe perder la tradición de dejar a las personas en el loco, se me va a la carretera, mis bros. Un clásico. Déjame, subo yo. ¿Está lista, flaca? Plásica. Ay, ese pequeñuelo. Ay, pausa, mi locolito. Ya nomás. Saludando, no sé quién sea, pero saludo. Anda, Rorro, amigos. No mames. ¡Eh, no te puedes mover! Vámonos. Dale, dale. Ah, ¿sabes qué, güey? Pásame el control para yo despausarla, güey. No, déjala. ¿La dejo? Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Bueno, también, no sabes qué. Ustedes las despausan y ya nomás las hacen como que te vas a arrancar, güey. Y ya lo pasan por allá, güey. Ok. Dale, tú arrájale, tú arrájale. Grábanle tortas. Amenázala que se lo van a dejar. Bueno, amigos. ¿La pausa o la despausa o la pausa? Ándale, ándale, ándale. Van a jugar con ella. Buen pausa de challenge mientras comenzamos esta aventura, amigos. ¡Vale, bro! Despausa. Y la pausa es ahorita harta. Ya. Pausala, pausala, pausala. Pausa. Pausa. Pause. Pausa. No, güey. Despausa. Despausa. Ahí pides Ray. Ya te despausé, tonta. Que te dieron aventón. Ya. No, no, alcanza grabándolo. Despausa. Pausa. 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 Pinche sorda. Eres muy lento, déjamelo a mí. Pausa. 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 No, mami. Despausa. No, 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 no. Pausa. 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 Ya, está bien, está bien. ¿Ya? Mucho ejercicio. Dale, dale. No se crean. No se crean. Dale, por última corridita. Última corrida. Pausa. Bueno amigos, creo que va a estar buena la aventura esta. Creo que sí la vamos a dejar. Pausa. Pausa. Despausa. 5 hasta la caseta rorro. Amigos, toda la tiran corriendo. Toda la tiran corriendo. Creo que esto ha sido el más largo que hemos hecho. Vamos a tener que dar rayos y la dejan. Despausa. Pausa. No, güey, ya. A ver, pédate. Pinche pendejo, güey, ya. Despausa. Pausa. Ya, yo creo que... Ya está bien, ¿no? ¿Ya con eso? Sí, sí. Ha aprendido su lección. Bueno, ya no porque otra vez quieres llorar, güey. Ya puede, ya, ya. Pausa. Despausa. Cómo van, cómo van. Mira el pillo bien dormido. Dale. Pausa. Despausa. Tienes moco, güey. Ya eres como yo, ¿eh? Vaya a seguir a la Arely. Es como la Arely Mom. ¿Los quieres probar? No, gracias. ¿Los quieres probar? ¿Los trabajo? Güey, no mames, no seas puerco. Jugada maravillosa. No seas puerco. Qué puerco. Te digo algo. Te digo algo. Es horrible. Pues bueno. Llegando. Lo pintaron. Entonces te quitas con aceite, Javier. ¿Qué se pasó de lanza? Lo pintaron. Lo pintaron. Bueno, vamos llegando por aquí. Vamos a ver por aquí la cabañita. A ver qué tal está. El pequeñito nomás. Bien cómodo. Bien cómodo. Bueno. El clima. A mí Rurro me mintió. Yo que iba a estar aquí menos seis. ¿Quién trae el poder? ¿Quién trae el poder? Nada más has estado con el poder todo el tiempo. Sí. Ese no es el poder. No, papi. Este es un encendedor, güey. Es un encendedor. Es un encendedor. Ya no deben de fumar este, güey. No, güey. Bueno, amigos. Hemos llegado. Acomodando nuestras cosas. Disfrutando de la bella vista. Vean nomás. Qué a gusto. Qué a gusto. Está como para pasar un buen fin de semana. Amigos, continuamos. Ya acabo de agarrar el poder porque creo que el poder lo debo de traer yo para continuar con este. Ahorita ya están preparando una rica comida. Ahorita van a ver. Pero continuamos con esto mientras disfrutamos y nos ponemos a cara de iglesia. Pues vean, aquí ya todos ya están listos con su platito. Todo bien. Vean aquí la señora está haciendo unas tortillas a mano, eh. Vean nomás. Qué bonito. Ahí está. La masita. Bueno, amigos. Aquí disfrutando. Vean nomás qué rico. Por poco se me olvida grabar. La verdad es que está bien rico esto. Aquí disfrutando entre todos. Pausa. Rorro. Échele, échele, échele. Oh, shit. Otro, otro, otro. Ah, se está llevando. Él sí se está llevando. Tenías la boca abierta, eh. Tenías la boca abierta y ibas a comer esa madre. Una persona despausada continuaría aceptando su bocado. Despausa. Uy. Esa madre va a estar fuerte, eh. Ya me dolió a mí la pasta. ¿Qué tiene que ver el riñón? Me reina el riñón. Está siendo fuerte, wey. Lo genoprasoso. Ese pasó con dejarme casi en la carretera porque él iba manejando. Una poca, wey. Ah, ok, ok. Estamos a mano. Estás probando venganza. Estamos a mano. Bueno, amigos, vean. Lo único que falta del pausa se agarro el chavo y Luisito. Creo que Nando también anda por allá. Ahorita van a ver la vida que traemos por ahí. Para esto ocupamos que el buen Terry, feliz, viene con su novia. Va a ser con luna de miel. Más que lo mandé por. Besasas todo, mi bro. ¿Pilas al cien o qué? Al millón, wey. Al millón. Porque al cien anda cualquier pendejo, ah. Sí aguanta o no? Ahorita les pongo pausa y si las pongo en la mano a Luisito, wey. ¿Sí o no? A ver, agárrate. No mames, mejor yo te lo prendo. A ver. A ver, agárrate. A ver, agárrate. ¿Me sientes? Va, va. Mira, es que tiene falso, wey. De repente pega al machín. Sí, wey. No, eso va a ser más interesante, wey. Vente, vamos a compadre. Luisito Rochavo, pausa. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Tenemos unos toques por aquí. Aquí, 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 aquí. No, yo, 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 no. Así lo he tenido, no lo puedo ver. No, pues ahorita se la acomodamos, al nobo tras diaso. Ya, gracias. Ya, gracias, wey. Pues es que realmente es como que estuvieran congelados. Una persona congelada la puedes moldear, wey. Sí. A ver, moldéale, moldéale. A moldéale. Ahí está. Así. Agarra en manos, wey. Ah, sí. Manos, así, moldadito. Apretale. Ahí va. No, no, bro. Empieza despacito, Terry, eh. No vas a subir a todo, wey, que vas a atornar. No, wey, vas a ver, pinche Terry. No se mueva, no. Vamos a dar forma, eh. Este está moviendo y ya perdió, wey. No te sueltas, pendejo. Ey, pendejo. Se movieron. ¿Qué las hacemos, wey? No, yo me moví. Ah, no, sí que, ah, no. Ahí sí que le di todo igual. Perdónamos si no parpadea. A ver, pónselo. A ver. A ver. Ok. ¿Está parpadeando? No tiene que parpadear. Agarrar rorro, wey. Mames. ¿En serio? Por favor. No tiene que parpadear. Por favor. A ver. No tiene que parpadear. No tiene que parpadear. Si ya está bien, perdonamos, ya. Despausa, despausa. Pesquenio demonio. Es un pasado bebé, realmente. Realmente. Es un pasado bebé. Es un giro. Ese güey es el que los daba en la feria. Sí. ¡Es un giro! Sí, es un giro. Pero no. Pero es un giro. Es un giro. Le poné un trajecito de diablo al güey. Coloquio poco, la verdad. ¿Y te quedas adolorido, bro? Güey, todavía siento los pinches toques. En la noche voy a andar así. Sí, ¿verdad? Ando cotorreando mucho, ando ya. Ay, mucho pa' acá. ¿Él piensa que vino unas vacaciones de verano o algo así, no? A los dos, a los dos. A los dos, a los dos. ¿Dónde vas a jalar? A los dos. Ahora vamos a hacerle a la wey como que andamos viendo también hoy por ahí. Y ya de repente esto, en un momento ya es bueno. Una herramienta de esas, güey, es la que tiene cosquillas o algo así. Entre todas las demás cosquillas, ahí se mueve. Ten cuidado, Terry, güey. Ah, es que me saltó una barra, güey. Me saltó una barra, ¿viste? ¡Fuego! ¿Qué onda, mi bro? Nando, pausa. Saliste madre, bro. Voy a agarrar uno fresco, ya. ¿Es malo para las cosquillas? Sí, la madre, güey. Te vas a poner cachoando, güey. Te vas a poner cachoando, eh. Haz de cuenta que, no sé. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Shit! Me voy a estornudar, güey. ¡Oh! Me están haciendo la del COVID, ¿o qué? Ya voy a llorar, güey. Voy a llorar. ¡No! ¡Ey, no te muevas! A ver, déjame hacer la del COVID. Se van a salir los mocos, mire, ya. Y hasta se me salió la lágrima, no, a ver. Ok, pausa, pausa, pausa. ¡Oh, fuck! Mira. Mira, pausa, Teddy. ¡Hijo de...! Ahora sí. Ahora sí, baja, güey. Me va metiendo en la nariz, güey. ¡Eh, se movió! ¡Oh, shit! Hola, soy Bubu. Ok, ya, ya, ya puedo moverte, güey. ¡Qué malposta, güey! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Le toque también? ¡Ay, no, no! ¡Ah, ya sí, ya sí! Ya presta. ¡Ya sí, ya sí! ¡Pausa, perro! No cabe duda que es un estúpido. Ese es malo para las cosquillas, él, güey. Dale, dale. El estafador resultó estafado. ¡Oye, corrí, cabrón! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! ¡Ya se movió a un árbol! ¡Ya se movió a un árbol! ¡Ya se movió a un árbol! Dale, puede ser un reto. A ver, vamos a pensar qué reto le podemos poner a Rorro porque se movió mucho. Una mascarilla de caca de vaca, güey. Te vale más bárbara, güey. No, espérate, creo que YouTube censura la mierda, güey. ¡Quiero visitas, chingada madre! Una vez hice un reto que antes tuvo que comer un licuado de la censura. Sí, la censura. Me acuerdo, un reto para los que allá están adentro. ¿Cómo hacerles algo o así? Vamos a ver qué podemos hacerle. Amigos, pues tenemos la idea perfecta para Rorro. Les voy a decir que esto ya está tan bueno, el reto por haberse movido, que me des un video único, mis bros. Sí, sí. Especial para eso. Así que si ustedes no se quieren perder el siguiente video, vayan dejando su like en este momento, un comentario para que YouTube les recomiende. Así es como funciona YouTube. Dejen un comentario, interactúan. Les voy a recomendar el siguiente video. Mañana se va a subir, mis bros. Aquí se sube todos los días. Así que en el siguiente vlog, ahí continuamos con esta aventura. ¿Puedo usar el último? ¿El último pausa? Sí, pues es el que me va a tocar el reto. Está bien, está bien. Y... ¡Corre! 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 Ok, quiero usar su último. ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo puedo moldear, no? Sí, sí, sí. ¡Chúpalo! Yo voy a agarrar la mano. ¿Despausa? ¿Despausa dice? ¿Pausa? ¡Ah, mi chido! Aquí lo espero. Ahí la agarra, Armando. ¿Quieres un rato también como el que le vas a poner a él? Dale, dale, dale. Ok. No, vas a ver. Pausa a todos. Y así me voy a despedir, amigos. No olviden dejar su buen like, suscribirse al canal. Recuerden que con 500 pesitos pueden entrar al grupo Las Inversiones. Para que empiecen a multiplicar su dinero. Yo lo voy a terminar este video de esta manera. Pero los voy a dejar ahí tiras a estos güeyes por una media hora. Yo me despido, amigos, en todo por hoy. Nos vemos para la próxima y goodbye. Chau.